Bueno, actualmente se está trabajando con el tema de las cooperativas. Tenemos dos cooperativas que están funcionando en lo que es el reciclaje de los materiales secos. La cooperativa de la mañana trabaja todo lo que es cartones, principalmente, y algo de plástico. La cooperativa de la tarde trabaja papeles, aluminios, bueno, los plásticos que no trabajan los chicos de la mañana. Y otros tipos de metales, como por ejemplo, bronce, cobre y demás. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Qué hacen las cooperativas con todo eso? Bueno, básicamente lo que se hace es clasificar los materiales, acondicionarlos, ya sea a través de prensarlos. Por ejemplo, te explico el plástico de los sifones de la sohita Manaos, ese azul. Lo que se hace es separar, por ejemplo, el plástico de la tapa con el cañito que tiene adentro. Y bueno, todo eso se separa, se clasifica según el tipo de material que es. Y bueno, después ya se lo vende. Después, otra cosa que estamos haciendo es el tratamiento de los neumáticos. A partir del convenio que se firmó con la empresa Worms, se le está haciendo una disposición adecuada a este tipo de residuos que estaban ahí apilados generando vectores, como ser el mosquito del dengue, que estamos ahora en la época. Y también alimañas, roedores. Y bueno, era un poco de infección importante que ahora ya lo estamos saneando. Y bueno, a partir del 5 de febrero, si Dios quiere, empiezan a llevarse los primeros neumáticos para empezar con la disposición final adecuada. ¿Cómo se comporta la gente con la separación de residuos? Está respondiendo bien. Estamos arriba del 80% con la separación. Y bueno, de a poco también estamos tratando de volver a reactivar un poco la difusión, la concientización de que la gente no pierda el entusiasmo. Algo positivo que creemos que ayuda con el tema de que la gente siga separando en casa es los resultados que se ven a partir del trabajo que hace la cooperativa. Que bueno, a partir de la implementación del Girsu, se aumentó muchísimo la capacidad de recolección. ¿Qué pasa con la limpieza de patios? Bueno, la limpieza de patios es un recorrido que pasa diferenciado de la recolección domiciliaria de residuos. Y bueno, se trata de pasar cada 15 días por todos los barrios de la ciudad. Bueno, esa que fue una gran idea y que realmente motiva también a los chicos, ¿no? Para que puedan depositar las tapitas, ¿cómo sigue funcionando? Sigue funcionando bien. Bueno, al principio se llenaba en 15, 20 días. Ahora lo estamos llenando cada mes, mes y medio aproximadamente. Como que disminuyó un poco el flujo. Pero es una actividad que se sigue realizando. El corazón se llena, le avisamos a las chicas y ellas pasan a buscar las tapitas para mandar a Santa Fe. En un momento recibimos muchas, muchas, muchas tapitas y las chicas no estaban viajando. Entonces, eso se envió a una empresa de Paraná que nos va a enviar mobiliario. Algún banquito, alguna mesa a partir del plástico reciclado. Y que bueno, ya vamos a ver cuando nos llegue, en qué sector de la ciudad lo ubicamos. ¿Qué actividades son las que se van a realizar entonces en los próximos tiempos con respecto a medio ambiente? Bueno, estamos organizando una actividad de limpieza. Bueno, ya la vamos a lanzar oficialmente, te doy la primicia. Vamos a estar trabajando en un barrio de la ciudad, en una actividad con voluntarios para generar, viste, la limpieza del barrio respecto a eso que nosotros, cuando, por ejemplo, el hábito, este mal hábito que tenemos de ir caminando y de tirar el papelito en la calle, qué sé yo. Bueno, la idea es ir limpiando los barrios de la ciudad de a poco para generar el impacto visual de un ser es verde, ¿no? Después, otra actividad que estamos organizando es una jornada de educación ambiental abierta a todo el público, donde vamos a tratar las temáticas más importantes y vamos a tratar de generar conciencia a partir de la educación. Bueno, que es algo que se está trabajando mucho desde la gestión de ustedes, y que la verdad es que funciona, ¿no? Sí, estamos haciendo mucho hincapié en el tema de concientización porque es la base del cambio, ¿no? Nosotros, a partir de generar nuevos hábitos y de ser más conscientes en cuanto a la sustentabilidad, podemos ir siendo agentes de cambio e incorporando todas estas políticas que venimos haciendo, porque de nada sirve nosotros lanzar proyectos, programas y cosas si la población no va a adherir y no va a generar ella el cambio, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, diario.